¡Luces, luces! Yo nunca olvido a Dios me dé, y tampoco olvida a mí Yo nunca olvido a Dios me dé, y él no me olvida a mí ¡Ay! Yo nunca olvido a Dios me dé, y él no se olvida de mí ¡Cuándo me vas a ferito! Me dan ganas de llorar, cuando me van a ferito Me dan ganas de llorar, porque eso me hace acordar Cuando yo estaba chiquito ¡Ay! Porque eso me hace acordar, cuando estaba muchachito Yo me voy a referir, canto lo que puede ser Yo me voy a referir, canto lo que puede ser Me llevo pa' Medellín, pa' que grabara con él Me llevo pa' Medellín, pa' que grabara con él Me dice Pedro Durán, que con mi nota serena Lo dice Pedro Durán, que con su nota serena ¡Ah! Ya lo llevé a grabar, y salimos de primera ¡Ah! Ya lo llevé a grabar, y salimos de primera ¡Ey! ¡Vamos! Oigan lo que dice el negro Oigan lo que dice el negro Porque veo que dice el negro ¡Ay! Pueblo barranquillero ¡Ay! Pueblo barranquillero Yo no sé lo que me pasa Siendo yo tan buen muchacho Yo no sé lo que me pasa Siendo yo tan buen muchacho ¡Ay! Yo le agradezco a Anafer Por eso lo quiero tanto ¡Uah! Es que le agradezco a Anafer Por eso lo quiero tanto También le vengo a decir También le vengo a decir Para que se oigan rumores ¡Uah! ¡Ole! Usted me agradece a mí Y a todos sus seguidores Usted me agradece a mí Y a todos sus seguidores ¡Mucho gusto! ¡El abrazo de Diomedes con Anafer Durán! ¡Los venidos de Diomedes Díaz!